La bóveda espiritual con copas, vasos o frascos de cristal no influye ni determina aunque hoy en día con el mercantilismo en la religión se crean fórmulas y secretos respecto al por qué la copa más grande en el centro de nuestra bóveda y el por qué de los vasos, etc. Esto es solo para eso, para complicar las cosas y buscar protagonismo. Es desafortunadamente una mala costumbre, una mala praxis que ya viene siendo tiempo de erradicar en nuestros cultos. En muchos años como espiritista siempre escuché incluso de espiritistas muy mayores que la bóveda tenía que primeramente ser dedicada con fe y amor a la obra espírita, estar limpia y llevar lo que las posibilidades de cada quien le permitiera. Lógicamente había quien tenía copas finas en su bóveda, manteles de encajes y bordados porque su poder adquisitivo se lo permitían así. Pero también vi muchos, muchos, muy buenos espiritistas que lo que tenían en su bóveda espiritual eran pomitos, como le decimos en mi país, frascos reciclados de cristal, como lo llaman en otro país, porque eran muy humildes, pero sin embargo trabajaban la obra y ayudaban al hermano desinteresadamente. ¿Qué digo con esto? No se enfoquen demasiado en que si cuantas copas y cuantos vasos lleva tu bóveda. Lleva las copas y los vasos que tu propio guía protector te mande a ponerle y lo que usted se pueda comprar. Al final la bóveda espiritual no es algo material, es fe, esperanza y caridad. Al final la bóveda espiritual no es algo material, es fe, esperanza y caridad. Gracias. Gracias.